Noticias de incendios forestales han ocupado la atención de los medios de comunicación durante estos últimos días en nuestro país. Un ejemplo de ello, el incendio de gran magnitud que está afectando el cantón Quilanga en la provincia de Loja. Lamentablemente la rapidez de las noticias tapa lo que viene sucediendo al día siguiente, pues al momento en que estés viendo esto, no podría decirte si la tragedia de este incendio forestal ha terminado o continúa todavía arrasando con miles de hectáreas de vegetación. Que a decir de Freddy Cueva, alcalde del cantón Quilanga, no se puede dar un reporte exacto del área que se ha visto afectada hasta el momento. No podemos valorar la cantidad del área que está quemado, pero pasa de los mil, pasa de los a lo mejor cuantos miles de hectáreas que han sido quemadas. Producto que hace resaltar a nuestro cantón Quilanga el café, crea lo que estos cafetales están siendo arrasados por la candela, animalitos, la fauna, la flora, lo que es pastizales y más que todo el café, el café. Es un problema, es un trabajo duro, arduo, que han tenido que emprender, que hacer los agricultores, los cafecultores, y con qué pena, con mucha pena de que estos cafetales tengan que ser desaparecidos por la candela. Lorena Costa, gobernadora de la provincia de Loja, estuvo presente también en San Antonio de las Aradas. La gobernadora manifestó que se gestionó para que un helicóptero pueda sobrevolar el área del siniestro y ayudar a controlar el fuego. Gestionamos desde el mismo día jueves, porque teníamos ya la magnitud del incendio, que venga el helicóptero, que haga los sobrevuelos y que realice lo que está al alcance de ellos a través de también intentar apagar este fuego que ha sido intenso, profundamente consternada, profundamente lamento este hecho, pero son las cosas que vienen, que son las cosas que la naturaleza nos trae y nos hace reflexionar qué somos frente a esta envergadura, sino lo que nos queda es unirnos, trabajar juntos, entendernos y seguir adelante. Estamos todos bien, todos los sectores, teníamos en la madrugada dos personas que estaban perdidas, no las encontrábamos, ya se las encontró, llegaron, están un poquito delicadas de salud en sus casas, ya se van a trasladar los médicos y a gracias también a los medios de comunicación que nos esperen que nos ayuden a comunicar, para que también se solidaricen, ya que todos los cultivitos que tiene la gente aquí se cultiva, se cosecha, se saca los productos y se consume. Ahora, ¿qué consumirá esta gente? Pero somos solidarios los mojados, somos gente buena, gente amorosa. Alex Padilla, alcalde del Cantón Calvas, estuvo presente también en el sitio, mostrando su solidaridad con el cantón vecino. Cabe indicar también que Calvas está siendo afectado con la caída de ceniza. En este momento, en San Antonio de las Aradas, vemos bastante movimiento. Hay bomberos de todas partes de la provincia, sé que han venido también de algunas ciudades del país, como de Cuenca, por ejemplo. Son varios días que ya lleva este incendio. Se ha pedido a la ciudadanía aquí usar mascarillas porque en verdad, chicos, es la ceniza que está cayendo, que no deja respirar bien. Yo, personalmente, chicos, llevo aquí, creo que como 15 minutos y estoy con los ojos que me arden. No se aguanta. Todo lo que se puede ver al fondo, eso que está ahí es humo, chicos, es humo. Para finalizar con este video, en resumen, es un conjunto de factores múltiples los que inciden en los incendios forestales. Y tenemos que huir de la búsqueda de culpables inmediatos, sino más bien trabajar. Trabajar más en la prevención y en la educación. Y adaptarnos a la situación del cambio climático que ya padecemos. Y no olvidarnos de algo tan importante para nuestra propia supervivencia como es el medio ambiente. El que cada día se ve más amenazado y olvidado por todos. Y sí, todo el mundo espera que el gobierno haga algo. Y ellos lo harán. Pero ¿y tú? El cambio debe empezar en nosotros. Solo así haremos del mundo un lugar mejor.